Hoy en Tevenotas TV Luego de que este martes diéramos a conocer la entrevista en la que Mayra Rojas habló sobre la forma en que enfrenta la reciente muerte de su hermana Lorena ahora te presentamos el video en el que la actriz abrió su corazón para contarnos la llegada de la pequeña Luciana a su familia y reveló la forma en que acompañó a Lorena en sus últimos momentos Fue apenas hace 5 meses cuando le dimos a conocer que Mauricio Martínez había contraído nupcias con el publicista Emilio Solís sin embargo la historia ya se terminó pues el pasado lunes al salir de los juzgados en donde firmó su divorcio el actor dio la noticia por medio de Twitter el actor nos contó que se refugia en su trabajo tras este proceso Bárbara de Regila está en las nubes debido a su noviazgo con Fernando ya que este es muy cariñoso, detallista y caballeroso con ella que hasta le puso un curita en el tobillo para que la zapatilla ya no le molestara el pie en mayo de 2013 dimos a conocer que el productor Gerardo Quirós tenía un hijo entonces desconocido llamado Kevin con la ex modelo Carla Woodhouse después de que la noticia corriera como pólvora Quirós se dio a la tarea de buscar a su hijo quien ahora es su adoración incluso ya lo nombró director de la escuela actoral que abrió en el estado de Puebla Una sorpresa se llevó Víctor Manuel cuando acudió al programa Raymond y sus amigos y es que el salsero accedió a participar en un sketch de comedia que se le salió de las manos a su compañero Miguel Morales al golpear con un bat de béisbol el celular de Víctor Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba TV Notas MX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas Esto fue TV Notas TV